Música Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal y sé que voy con retraso pero aquí os traigo mis favoritos de noviembre o sea, voy con retraso porque estamos ya casi en Nochebuena pero no pasa nada, ¿vale? yo soy así pero en fin, creo que debería hacerlo, ¿vale? así que bueno, pues empezamos, ¿vale? de ropa, este mes, pues puedo enseñaros algo básicamente porque como ya sabéis, estuvimos en un viaje en Madrid y arrase con el Primar de Madrid pero claro, se los voy a enseñar tres cosillas ahí en planta primero, la joya de mi corona más bonita del mundo más bonita, perdón, es esta sudavera de Hogwarts mirad que preciosa es pues sabéis que solo me costó 7 euros en Primar de la Gran Vía de Madrid ¿vale? luego, esta camiseta que obviamente no era esta una porque se me ha dado cuenta que me costó, marca que 10 euros, pero me costó 5 que es de Nirvana ¿vale? pero es ahí en plan estampado con florecicas y tal super cookie, super gracioso que me enamoré y dije, para mí también y luego en caja me encontré con la sorpresa que estaba rebajado todo ¿vale? y luego por último tengo estos calfetines que me compré en Aliexpress ¿vale? que son de Pikachu que son super adorables pero que me los he comprado para no poner números porque yo soy una persona que siempre va a descalzar por casa y enguarro todos los calfetines y estos obviamente no los puedo enguarrar porque es que son tan adorables, tan cuquitos tan todo, mirarlos por favor, admirarlos son super cookies con sus orejitas y todo total que no me los voy a poner ¿vale? luego tenemos cosas varias ¿vale? y pues no sé si os habré contado alguna vez que me encanta coleccionar chupitos ¿vale? de los sitios a los que viajo y tal y pues me compré dos en Madrid uno porque estaba en aula y dije mira, pues ya está ¿sabes? de normal suelo coger uno o sea, comprar uno cada vez que voy a un sitio de visita si pongamos he ido 40 veces a Madrid que no es el caso pues tendría 40 chupitos de Madrid pero no lo que pasa es que una vez que fui y no me pude comprar y esta vez pues repuse y compré dos así que bueno voy aquí parando el tema ¿vale? aquí os lo enseño luego compré esta libreta que es de material reciclado en una tienda que estaba al lado de Doña Manuelita ¿vale? cerca de Callao y tal ¿vale? la administración de lotería de Doña Manuelita vamos a por favor mientras Dani hacía cola porque es que me daba pereza ¿vale? y pues había un pack que eran de dos libretitas una es la de a Bani y esta pone always be a unicorn y dije esta es mía también me compré un estuche en plan de reciclado y tal de material reciclado pero no me apetece buscarlo y luego en Callao también nos estábamos haciendo fotos y nos encontramos con una señora que era fotógrafa y se ofreció con mi cámara hacernos varias fotos y vendía libretitas ¿vale? de sitios de Madrid que ya había hecho pues fotografías y me gustó mucho esta y pues se la compré valía una a tres euros y compró Bani otra y pues las dos nos las dejó por cinco euros la mujer luego también tenemos luces LED porque me he ido adornando un poco en plan navideño y hay super hipster mi habitación ¿vale? y ahora se muestra un vídeo de cómo ha quedado mi habitación aunque bueno también tengo que decir que como me he arreglado más o menos y me he renovado bastante la habitación creo que más bien dedicaré un vídeo a esto pero de todas formas los sitios con luces filtres y tal pues ahora os los muestro aquí tenéis mi habitación navideña mirad esto es que es la joya de la corona en mi habitación y pues en fin tenía que hacerlo ¿sabéis? pero va por la mesita y todo por detrás de la mesita y luego aquí la mesita de noche también tenemos no se aprecia demasiado bien pero son medio azules puto zoom que no enfoca bueno en fin son medio azules y por último tenemos aquí la sección de los peluches que aunque no lo parezca son rositas en plan capullitos de rosita ¿sabes? ¿sabéis? y pues eso y esta es mi super habitación y luego veis el cuadro que se refleja todas las luces del fondo y a focaras canon gracias muy bien si me gusta y pues eso y ahí tenemos a Dani holi y pues nada chicos y por último tenemos aquí el disco de don señor Ramón Melendi ¿vale? si Melendi se llama Ramón para quien no lo sepa el nuevo disco que tal cual volvimos de madre de Dani y yo fuimos alumnos y lo compramos es decir está firmado por Melendi Caspero quien quiera que sea la persona que se dedica a firmar los discos de Melendi por en fin y como detalle que se me había olvidado es que no sé si conoceréis ya de varios vídeos anteriores este peluche que es un coalita ¿vale? que me lo regaló Dani y pues es mi hijo porque como yo soy una coala pues él es mi hijito pues el otro día Dani fue quedó conmigo llegó tarde perdí un autobús y como recompensa yo estaba encaprichado en tener a una nena también la parejita me trajo a esta coalita que es exactamente el mismo peluche del mismo sitio que he comprado pero tiene cara de chica o sea tú los comparas a los dos aparte de que esto está un poco para la ducha ¿vale? y mirarlos pues son súper cookies y adorables y duermo todas las noches y abrazadas con ellos y eso son mis bebés mis hijitos vale ya que van a pensar que estoy un poquito majara de la vida luego en viajes tenemos como algo que destacar este mes espérate que me hago que estoy medio mala pues viajes ¿vale? tenemos Madrid es que tengo a Dani ahí y pues tenemos Madrid fui a Madrid con Dani fui a Madrid con Mati estuve allí con mucha gente y pues eso la verdad que fue un viaje bastante bueno y yo que sé me le decía la pena ¿a que sí Dani? eso es un sí vale luego en su fase importantes de la vida en general tenemos su fase número 1 el lanzamiento del disco de Melendi que ha sorprendido bastante para bien o sea después de los adelantos tan mierdas que habían ha sorprendido su fase número 2 vamos a Madrid vemos a Melen y consigo que Dani y Mati conozcan a Milet tenía todo el día los dos ahí uno por cada oreja que no, que no que no lo voy a conocer que soy café que no, que no que lo voy a ver de lejos que no sé qué ¿quién tenía razón? yo y por último otro suceso importante de este mes ha sido que el señor Melendi ha publicado las primeras fechas de la nueva gira nueva gira que empieza el 6 de mayo en Murcia ¿sabéis quién va a iniciar gira? ¿no? yo sí luego también tenemos en Valencia el 30 de junio el 1 de julio en Benigord que obviamente esos 3 de momento voy a ir y tengo ahí poder ir al palacio de los deportes y tal en plan tal no sé me voy a hacer un super calendario que ya os mostraré en un próximo vídeo ¿vale? con fechas de conciertos de Melendi para saber lo que tengo que ahorrar ¿vale? luego de libros que me han impactado o que me están impactando porque es que es presente tengo el nuevo que ha lanzado Carlos Rizafón que es el laberinto de los espíritus que es la última parte de la saga del cementerio de los libros olvidados la continuación de La sombra del viento y tal y cual ¿vale? que aquí el amigo tiene más de 900 páginas o sea mirar la grosor ¿vale? y que veis dos separadores es porque mi madre y yo no lo estamos leyendo a la vez ¿sabéis? no vamos a comprar dos libros obviamente y pues la verdad es que me he leído poco más de 100 páginas porque entre las clases y todo no tengo demasiado tiempo pero la verdad es que me resulta bastante interesante está bastante bien ¿sabéis? y por último de canciones pues tenemos uno Flores de agua y plomo de Melende no me gusta la gente que no mira los ojos que se esconde en las redes para criticar no me gusta la gente que se da por vencida dos Hijos del mal de Melende los pensamientos son de los hombres esos jamás nos los podrán arrebatar no nos separen más por colores tres quítate las gafas de Melende el cielo de mi lucha es quitarme para siempre esas gafas que se usan para convertir en gente a cada persona que me cuatro existen los ángeles de Melende que los ángeles existen me enseñaste que los miedos son excusas que alimenten la pereza y el dolor sí es muy repetitivo ya lo sé es repetitivo es repetitivo porque todos Melende pero es que lo siento me he sentido muy impactado con el nuevo disco y pues tío lo siento son las canciones que tengo que destacar del disco ¿sabes? o sea es que no ¿sabes? no pero bueno que ya está o sea y poco más que añadir chicos hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el próximo si os ha gustado ya sabéis darle a me gusta suscribiros si aún no lo estáis y compartir con vuestros amigos y por todas las redes sociales hasta el próximo